Hola que tal los saludo a su amigo José Daniel Másteros y Mañas en esta actualización de mi canal presentando mis proyectos para grupos de construcción para empezar tenemos el grupo de construcción stock live organizado por adam man y para ello voy a construir el stock 4 de la marca tamilla en escala 1 a 35 es un modelo clásico ya tiene varios años y es conocido por muchos de ustedes a este modelo le voy a realizar algunas mejoras para empezar le voy a aplicar simerit y para ello voy a utilizar los aplicadores de la marca tamilla y pasta de modelaje de igual forma voy a mejorar la vista del vehículo con fotocortados de la marca royal model son fotocortados muy buenos tienen inclusive una parte de resina y finalmente voy a agregar tres figuras en resina también de tripulantes de una división ss para completar este vehículo para el grupo de construcción del 75 aniversario de la batalla de inglaterra voy a construir un diorama en este caso trata sobre un speed fire mk1 es de la marca tamilla en escala 1 a 72 este speed lo voy a mejorar lo voy a mejorar utilizando fotocortados de la marca edward que son los cinturones de seguridad y de igual forma voy a agregarle los interiores en resina y de igual forma voy a agregarle los interiores en resina para completar el diorama voy a utilizar las figuras clásicas de ifix del personal de la royal life force en escala 1 a 72 para el grupo de construcción de la luz bafé organizado por the creator bueno pues voy a construir un message meet pf 109 e 4 de la marca Pegasus Hobbies estos kits llaman mucho la atención ya que a pesar de ser muy sencillos y de ser easy snaps que no necesitan pegamento son muy buenos muy buena calidad en escala 1 a 48 a este modelo le voy a agregar fotocortados de la marca edward que es el interior de la cabina y de esta forma vamos a ver que tal se comporta este modelo que me llama mucho la atención por su sencillez pero su gran calidad y finalmente el grupo resurrection que está organizado por steeren panzer para este grupo voy a resucitar un viejo cañón de 76.2 milímetros del ejército rojo de la marca Zvezda es un cañón muy viejo fue de mis primeros modelos bueno ustedes pueden observar que este cañón pues tiene algunas partes despegadas y de igual forma pues él está cayendo la pintura las figuras que acompañan el cañón bueno pues están mal pintadas aquí estamos viendo que el uniforme no corresponde a los colores del ejército rojo y tampoco el cañón pues bien esos son mis proyectos a futuro y se despide de ustedes hasta los imágenes hasta luego